Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante ponerte de frente sin desonreír Daría cualquier cosa, fue tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, orarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto de mirarte, cada movimiento Un vicio que tengo, un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer